Y continuamos con más, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró el apoyo al trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en la lucha contra la corrupción. El secretario general continúa apoyando los esfuerzos de luchar contra la impunidad en Guatemala y al importante trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y de su comisionado Iván Velásquez. La CICIG es un cuerpo independiente establecido a través de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. De esa forma, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reitera el respaldo al trabajo de CICIG. Además, la ONU resaltó que un número de Estados miembro contribuye de forma voluntaria al financiamiento de la Comisión. En este caso, debido a las reacciones que han existido alrededor del comunicado que emitió el senador estadounidense Marco Rubio, en el que menciona su intención por buscar congelar 6 millones de dólares destinados a CICIG. Diferentes países han manifestado su apoyo a la CICIG debido a la resistencia que ha creado Jimmy Morales con el intento de expulsar al comisionado. El Ministerio Público y CICIG revelaron casos como la línea, cooptación del Estado, negociadores de salud, Odebrecht, financiamiento electoral ilícito, entre otros. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Por su parte, la congresista estadounidense Norma Torres mencionó los cabildeos que se realizan en Washington para socavar el apoyo que dicho país hace a la CICIG y afirmó que ceder a esas presiones sería un error en los esfuerzos contra la corrupción. En una declaración, la congresista Norma Torres criticó los últimos intentos de socavar el apoyo de los Estados Unidos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La copresidente del Caucus de Asuntos de Centroamérica dijo La CICIG ha creado muchos enemigos que han intentado en todo momento difamar la Comisión y su liderazgo. Los enemigos de la CICIG han visitado Washington repetidas veces e incluso pagado 80 mil dólares, unos 616 mil quetzales, por mes a una firma de cabildeo en el Distrito de Columbia, en un cínico intento de socavar el apoyo de los Estados Unidos a la CICIG. Sería un grave error ceder a estos esfuerzos y permitir que políticos corruptos y grandes criminales en Guatemala dicten nuestra política en América Central. Torres recordó que la CICIG ha ayudado a procesar a funcionarios corruptos y otros actores delictivos, que por muchos años eran intocables en Guatemala y ha presidido la profesionalización de fiscales e investigadores policiales. Es imprescindible que el Congreso de Estados Unidos continúe apoyando a la CICIG, porque no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás al progreso real que se ha logrado en Guatemala. ¿A quién se le ocurre como una buena idea socavar la mejor historia de éxito en Centroamérica y arriesgarse a que Guatemala caiga en la inestabilidad y la anarquía? Si eso sucede, podríamos ver una nueva ola de inmigración guatemalteca en Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón. Ya hace seis días asumió el cargo como relator de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y no repetición, Fabián Salvioli, quien vino a Guatemala por los 15 años del Programa Nacional de Rezarcimiento. Él señaló que a las víctimas del conflicto armado interno aún se les violan los derechos humanos. El relator de la verdad, Fabián Salvioli, junto a las demás personalidades, coincidieron que el Estado debe darle cumplimiento a la reparación digna de las víctimas del conflicto armado interno. Quiero señalar que las víctimas tienen derecho. Las víctimas tienen derecho. No es que el Estado puede o no puede hacer lo que tiene que hacer. Y si los gobernantes, no solo los actuales, sino los anteriores, no han tenido la voluntad de asignar el presupuesto correspondiente, es porque no son importantes las víctimas del conflicto armado. Las reparaciones son una consecuencia de violaciones de derechos humanos y el Estado, junto a todas sus dependencias, deben hacerse cargo. Las miles y miles que aún están en espera de que algún día algún gobierno tenga un compromiso moral, tenga un compromiso histórico y tenga un compromiso con el nunca más. La secretaria de la Paz, Lourdes Chitumul y Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también compartieron con las víctimas del conflicto armado. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Información del deporte, la FEDEFUT intentó meter un último gol a la Asamblea, después de conocer la renuncia del anterior comité ejecutivo, tal y como solicitó FIFA, aunque buscó la forma de justificar la necesidad de convocar a una asamblea extraordinaria para llenar esas vacantes, algo que podría contravenir otra vez a la FIFA. Ahora, el secretario general de la FEDEFUT, el licenciado Maxo Lórzano, asume de forma temporal el control total de la FEDEFUT, aunque expuso algunas necesidades de la misma, por lo cual urgía llenar esas vacantes. La solución era convocar a una nueva asamblea extraordinaria, algo que no estaba contemplado por FIFA de forma inmediata. Yo debo cumplir con una serie de compromisos, por mencionar cosas tan sencillas como quién me va a firmar los cheques para pagar la luz, para pagar el agua. Tengo una incertidumbre legal. Se me indica que debo de llenar vacantes. Estaré yo incurriendo y quizá podría hacer incurrir a la asamblea en algo que no satisfaga los lineamientos ordenados por FIFA. Eso lo desconoce. Los representantes de Municipal y Comunicaciones fueron enfáticos que las necesidades de la FEDEFUT deben esperar, sobre todo porque fueron convocados para conocer un punto y no tomar decisiones. Pues yo creo que el hecho de convocar a una asamblea extraordinaria o querer hacer cualquier otra situación, nos está poniendo en una ilegalidad, porque lógicamente el acuerdo original no incluye el hecho de tomar decisiones. Yo quiero que se respete esa parte. Nosotros fuimos convocados acá para aceptar la renuncia, nada más. Ahora le corresponde a la FIFA tomar el control de la FEDEFUT. Además, evaluará si conviene levantar la sanción que pesa sobre el fútbol, así mismo si es necesario nombrar a una nueva comisión de normalización, aunque son ellos los responsables de convocar a las nuevas elecciones para tener las futuras autoridades. Por lo pronto, se ha conocido que en las próximas horas arribará una misión de FIFA para tomar estas decisiones, por lo cual el secretario general únicamente deberá acatar los nuevos procedimientos. El caso de la minera San Rafael de nuevo es objeto de atención en la Corte de Constitucionalidad. Nosotros tenemos la información, regresamos en breve.